hola mis amores cómo están espero que se encuentren súper bien en este videíto te traigo un nuevo teclado estilo iphone que funciona bastante bien y rapidito te voy a empezar a explicar qué tienes que hacer para obtenerlo no sin antes recordarte que por favor te suscribas a este canal actives la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo y estés pendiente a que siempre te traigo las mejores actualizaciones para tu celular sin más vamos a empezar accediendo al link que te voy a dejar en la cajita de información y una vez que accedas a él te va a salir esta página automáticamente te salga de esta página vamos a darle al botón azul como de costumbre para que inicie nuestra descarga una vez que ya se ha instalado y le damos a abrir nos sale esto aquí le damos a ok y vamos a activar estos tres pasos para que funcione bastante bien en el primero vamos a elegir el teclado que es este que ven aquí le damos a ok y vamos a desactivar cualquier otro que hayamos estado utilizando para activarlo en este caso yo lo voy a dejar así vamos atrás le damos a la segunda opción en esta de acá elegimos nuevamente el teclado que vamos a utilizar y acá le damos a terminar y acá le damos a terminar en esta parte de acá es para si quieres divisar sección con tu cuenta yo le dije que ahora no aquí le digo que no tampoco y aquí le doy a ok como pueden ver aquí te aparecen las funciones para que puedas ajustarlo a tu gusto empezando por idiomas obviamente que vamos a ponerlo en español hasta allá lo tenemos volvemos atrás vamos a la opción de temas elegimos cualquiera que nos guste o en este caso si quieren pueden buscar el que sea estilo perdón tenemos el ios tenemos el minimal que es el claro y tenemos el ios dark que es el oscuro en este caso yo voy a estar eligiendo el dark le damos aca aquí te sale las diferentes disposiciones que tiene como ya lo elegimos puedes probarlo para que veas como funciona o le puedes dar aca y lo probamos al final aquí tienen el tipo de escritura yo siempre dejo activada la auto autocorrección perdón aquí tenemos inserción rápida de la predicción para que pueda predecir algunas palabras eso siempre me gusta tenerla activar el comentador de mayúscula el puntaje inteligente todo eso lo dejamos así volvemos atrás acá tenemos la opción de los emojis que es lo que a todos nos gusta yo siempre activo la predicción de emojis y volvemos atrás nuevamente y acá tenemos los sonidos y vibración en este caso puedes ponerlo a tu gusto ya sea suficientemente alto o bajo en este caso yo lo voy a poner más alto posible para que cuando hagamos la prueba ustedes puedan escuchar que si suena bastante bien aquí tiene la opción de la vibración a presionar las teclas esa parte no me gusta por ende la dejo desactivada seguimos atrás y ya tenemos todo listo ahora vamos a probar nuestro teclado como pueden ver aquí tienen el teclado funciona bastante bien y bastante rápido déjenme subirle el sonido que tiene como pueden ver el sonido de las teclas y tiene todos los emojis como pueden ver al estilo iphone tienen todos los emojis como pueden ver funciona muy bien no se graba ni nada tiene un muy bonito color y tiene los sonidos que tanto nos gustan si dejan presionada aquí la N ahí le aparece la Ñ que muchas veces me hacen esa pregunta solo tienen que dejar la N presionada y ahí le aparece la Ñ como pueden ver funciona súper bien espero que les haya gustado este videito de este teclado que siempre me lo piden mucho por lo general cuando yo instalo este tipo de teclado es porque es el que estoy utilizando y cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios eso ha sido todo por este video nos vemos en una próxima chao chao chao